Acabamos de culminar la presentación del libro Las minas del rey Paufil, donde el oro aún vive sin fiebre. El autor es el doctor Walter Mesa Valera, el ex natural de Barzapuerto. Se ha forjado aquí, subió sus setillos primarios en el 651, el 160, sus setillos secundarios en el colegio San Gabriel de aquel entonces. Y después, con ese deseo de superación, con mucho esfuerzo, se fue a Chota de Lima, postulada católica, bueno, ahí se ha formado como comunicador social. Al mismo tiempo, ha comenzado a caracterizar como escritor. Antes escribió una novela de mucho éxito, de Lima, La ilusión, y ahora nos viene precisamente con esta obra, Las minas del rey Paufil. Y ahí se llama la exposición. No quiero decir de qué se trata. Los que han estado acá presentes ya se han enterado para que se preocupen de ir a la biblioteca de la municipalidad y, bueno, pidan el libro de la red Paufil y entonces se enterarán el contenido del libro. Se desenvuelve en esos ambientes de Barzapuerto, con sus paisajes en el río Rubico y sus alrededores, en fin, ¿no? Costumbres amazónicas nuestras, pero con mucho mensaje y con mucha novedad. Yo pienso que ya desde mañana estarán ya ahí en la biblioteca. Deben, vale la pena porque el mensaje va a defender nuestra Amazonía, a conocer, a estudiarla, para amarla, para titular nuestras tierras, porque no olvidemos nunca que la selva, las tierras amazónicas, con sus productos, con sus misterios, se ha convertido para nosotros, como dije, en nuestro mercado, en nuestro hospital, en nuestra escuela, porque también se aprende mucho de la Amazonía, y, en fin, en nuestra vida. Por eso, tenemos que respetarla y defenderla. Padre Carlos, ¿no ha venido el mismo doctor alcalde de la ciudad de Yurimaguas, o de repente, más adelante, estará con la presencia? Sí, posiblemente no pueda, claro, esté presente más tarde, pero sí, no ha podido venir, por razones también académicas, él también es docente, docente universitario, pero ya nos estamos comunicando con él, está muy contentísimo, está al tanto lo que estamos haciendo en Yurimaguas, y seguro que cuando venga, ya le estaremos también dando ese abrazo, esta organización se envió ya en directo, y está pendiente la presentación del libro, lo haremos también en Lima, cuando yo vaya, en la segunda semana de enero del 2016, la presentación en los ambientes de Gloreto, en Lima, Casa de la Mata.